¡Hey! Muy buenas a todos compañeros y bienvenidos un día más al canal de Fair Evolution aquí a los mandos y hoy vamos con la parte número 53 de la guía de Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee lo estamos aquí jugando en la plataforma de Nintendo Switch y en la parte de hoy vamos a hablar acerca de subir nivel, ¿vale? subir de nivel en Pokémon, ¿vale? algo tan sencillo, ¿vale? pero realmente, gente, el nivel del Pokémon es lo que de verdad influye en las características de un Pokémon y mucho más, ¿vale? al subir de nivel nuestros Pokémon también aprenden nuevos movimientos y algunos de ellos podrán evolucionar incluso puedes prepararlos para el entrenamiento extremo que si os acordáis simplemente se podía utilizar una vez que nuestro Pokémon estuviese al nivel fiel y hubiésemos ingresado en el Hall de la FAM bien, la principal forma de subir de nivel a nuestros Pokémon es mediante puntos de experiencia que conseguimos al combatir contra otros entrenadores y atrapar Pokémon salvajes es cierto que también nos darán bonificaciones por puntos de experiencia, ¿vale? por ejemplo, os voy a poner aquí un ejemplo, vamos a combatir contra este Arcanine de aquí ¿vale? aquí sería gente para atraparlo, ¿vale? vamos a ver a ver si lo consigo atrapar y os pongo el ejemplo a ver si se mueve porque así no le atino yo hoy va venga, muévete para el centro, tío vamos a ver ah ahora no ahora me lo tiras para el otro lado, en serio a ver ahora vale a ver si lo consigo atrapar mala suerte ahí he estado cerca tenía que haber comprado alguna Ultra Ball bien vale lo hemos atrapado por ejemplo los puntos de experiencia que conseguimos en las capturas también aumentan si cumplimos cualquiera de los siguientes requisitos ¿vale? os voy a decir ahora algunos de ellos y esto también se puede acumular entre sí y con los factores anteriores si jugamos bien las cartas conseguiremos que nuestros Pokémon alcancen el nivel 100 más rápido de lo habitual por ejemplo si capturamos a un Pokémon que sea inusualmente grande o pequeño como os he explicado algunas veces cuando aparecen rodeados de un aura roja es grande o azul pequeñito cuando conseguimos una captura en equipo con un entrenador de apoyo ¿vale? ya os he explicado todo eso no lo voy a volver a explicar porque si no se alargarían demasiado los vídeos el que lo quiera saber que sepáis que tenéis un vídeo dedicado a todo esto como también capturar a una nueva especie de Pokémon eso también nos suma experiencia también al atrapar a un Pokémon con un Joy-Con extraído de la consola o con una Pokéball Plus ¿vale? como es mi caso ahora mismo del Joy-Con por hacer un buen lanzamiento un gran lanzamiento o un excelente lanzamiento también nos sumará experiencia también si capturamos a muchos ejemplares seguidos de la misma especie y si atrapamos a un Pokémon a la primera ¿vale? así es una manera de obtener puntos de experiencia cuando capturamos Pokémon obviamente obtendremos también experiencia si nuestro Pokémon procede de alguien que está jugando en otro idioma ¿vale? si por ejemplo en mi caso ¿no? que yo resido en España si yo intercambio un Pokémon con una persona que sea de por ejemplo París de Francia ¿vale? y está en otro idioma el juego a mí cuando me intercambie ese Pokémon recibirá más experiencia también me recibe más experiencia si mi Pokémon es intercambiado como es el caso de Alakazam que me lo regaló bueno me lo intercambió un amigo ¿vale? si os habéis dado cuenta durante la aventura ese Pokémon ha recibido más experiencia que el resto también si el Pokémon procede de Pokémon GO ¿vale? de la app de teléfono Pokémon GO si lo pasamos al juego original también recibe más experiencia también si nuestro Pokémon nos tiene mucho cariño también podrá obtener mucha experiencia y también si hemos hecho que nuestro Pokémon deje de evolucionar para que podamos seguir entrenándolo ¿vale? esa es otra de la forma para conseguir experiencia más rápido aunque gente os he enseñado aquí la forma como entre comillas ¿no? de las más lógicas de obtener experiencia que sería atrapando Pokémon obviamente peleando con los entrenadores también lo que pasa que como ahora mismo vaya me ha saltado aquí otro Growlite como ahora mismo no tengo más entrenadores con los que pelear ya que bueno podríamos ir a la liga Pokémon o bien volver a hacer revancha contra los líderes pero bueno eso no hace falta explicarlo ya que es algo básico bien ahora os voy a explicar otra manera de subir de nivel a nuestros Pokémon vamos a ir a un sitio y cuando estemos allí nos vemos gente vale gente ya estamos aquí en la zona y os quería mostrar la guardería ¿vale? que se encuentra en la ruta 5 ¿ok? podemos dejar a nuestros Pokémon en la guardería o bien usar unos objetos especiales también llamados caramelos rare ¿vale? primero vamos a hablar de la guardería si dejas a un Pokémon en la guardería Pokémon ganará puntos de experiencia durante su estancia pero el personal no se ocupará de él por amor al arte obviamente tendremos que pagar una cantidad de dinero cuando recojamos a nuestro Pokémon recordad que cuanto más larga sea la duración de la estancia y más suba de nivel el Pokémon mayor será la cuantía hablaríamos con la anciana dice soy la encargada de la guardería Pokémon pide por esa boquita criatura ¿qué quieres? y podríamos dejar un Pokémon que quisiéramos ¿vale? durante un tiempo que nosotros veamos considerado y nos subiría de nivel a nuestros Pokémon como quieras vida vuelve pronto ¿eh? vale bien aunque sea un servicio de pago gente esto de la guardería el hecho de dejar a un Pokémon en la guardería Pokémon también te ofrece otros beneficios podremos obtener vallas cuando recojamos a nuestro Pokémon incluso algún caramelo raro si nuestro Pokémon ha pasado allí bastante tiempo cuanto más tiempo pase allí nuestro Pokémon más probabilidades tendremos de obtener varias vallas o un tipo de valla más raro y gente luego vamos a hablar de la otra manera de subir niveles ¿vale? y es a través de los caramelos raros estos de aquí caramelo energético que sube a un Pokémon de nivel a veces podemos encontrar caramelos raros por el suelo nos tenemos que asegurar de acercarnos a cualquier objeto que veamos en el suelo y puede que tengamos suerte oye quién sabe en determinadas ocasiones también podemos obtener caramelos raros tras dar un paseo a nuestro Pokémon en la Pokéball Plus ¿vale? los caramelos raros pueden aparecer como objetos ocultos en la ruta 6 o en la cueva celeste la cual sólo podrás visitar tras acceder al Hall de la Fama e incluso reaparecen de vez en cuando así que os recomiendo que no dejéis de volver en otras ocasiones para ver si tienes suerte y encuentras algún otro si atrapamos un Chansey en la cueva celeste es otra forma magnífica de subir de nivel a nuestro Pokémon ya que da muchísimos puntos de experiencia ¿vale? así que básicamente hacemos un poquito de memoria de recordatorio para subir de nivel la forma principal es peleando contra otros entrenadores también obtendremos al capturar Pokémon salvajes que ya os he dicho luego algunos factores que nos dan bonificaciones en puntos de experiencia y las otras dos maneras son o bien dejándolos en la guardería Pokémon de la ruta número 5 o bien dándoles caramelos raros que ya os he explicado algunas zonas para conseguirlos así que nada gente esto es todo por hoy simplemente quería mostraros métodos para subir de nivel a vuestros Pokémon y nada eso es todo espero que os haya gustado si es así que lo apoyéis con un buen like también os pido que comentéis aquí en la cajita de comentarios cualquier cosilla de que os ha parecido el vídeo cualquier queja sugerencia o reclamación que no os olvidéis de suscribiros y de activar la campanita para no perderos ningún vídeo y ahora sí gente un servidor se despide y nos vemos en el próximo vídeo chao